¿Listo? ¿Un ratito? Ya. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo, Rosita? Muy bien. Muy buenas tardes con todos los productores y productores agrarias, trabajadores del sector agrario, compañeros de trabajo, público en general. Estamos en esta tarde del 20 de diciembre con la presencia del repositor en manejo y producción del cultivo de pino. También queremos saludar en nombre del biólogo MIS de Centro Epipino Rivera, director ejecutivo de la Rural, el ingeniero Carlos Miller Palfantila, jefe de unidad de cadena de valor agrícola y ganadera, a la licenciada América Estrella Marcelo, coordinadora alterna nacional, el ingeniero Jorge Emilio Cieza Vargas, jefe encarnado de la unidad zonal Amoyeque, al productor agrario Celso de la Barrios, productor agropecuario de la trabaja en el sector Cañariz, de la oficina zonal Incahuasi. Muy buenas tardes. Así mismo, damos pase al ingeniero Jorge Emilio Cieza Vargas, jefe encargado de la unidad zonal, quien brindará unas breves palabras. Muy buenas tardes. Tengo el saludo cordiales en nombre del ingeniero biólogo, el biólogo Miguel Alberto de Piquín Rivera, quien es el director ejecutivo de Agro Rural. Asimismo también del ingeniero Luis Arce, jefe de la unidad y cadena de valores agrícolas y ganaderas. Asimismo también nuestra licenciada América Estrella Marcelo, quien es la encargada de Red de Agro a nivel central. Asimismo a nuestro técnico de promoción agraria 1, segundo Terrones Castrejón, quien es el que está liderando en la sede de Cañariz. Asimismo a nuestro productor, que en esta oportunidad va a tener el tema de manejo de producción del cultivo de pepino. Como ya el cultivo es bastante beneficioso para la salud, tiene vitamina A, vitamina C, tiene el ácido escorbutico que permite controlar el escorbuto. Asimismo tiene esta fruta bastante cantidad de agua, casi el 92%, y es de varios beneficios. Y este tema muy importante que lo va a decir nuestro amigo Celso de la Cruz, técnico también de agricultura, él es un productor líder de Moyo Bamba de Cañariz, en la cual tiene esta experiencia, y lo quiere compartir con cada uno de ustedes. Le pedimos que pongan la atención debida, y esto también haga réplica en su zona, y puedan también tener este cultivo que es beneficioso para la salud y para la alimentación. Gracias. Muy bien. Han sido las palabras del ingeniero Jorge Miguel Cicabarbas, que es entregado a unidad con Ana Lampallega. Vamos a dar también al técnico Juan Terrones Castrepón, quien es el que ha identificado al IBEX y ha dado el asesoramiento técnico. Bueno, primeramente, darles el cordial saludo a cada uno de los presentes, espero que estén atentos a esta pequeña charla. Nuestro productor viene desde el distrito de Cañariz, bueno, con nuestro asesoramiento técnico, de lo poco que se ha podido apoyarles. Entonces, darles el saludo cordial, en nombre del pueblo de Cañariz, y los mismos productores de Cañariz y asignando de la dirección sonar. Más bien, agradecerles a todos ustedes, más bien a nuestros compañeros de todos los sitios que están participando en esta actividad, esperemos que lo tomen en cuenta, y de repente cualquier consulta ya después de la charla nos pueden informar. Bueno, muchas gracias. A dar inicio a la ponencia por el técnico egresado del Instituto Superior Tecnológico de Otupe, con su charla, manejo y producción del objetivo de Tupino en el distrito de Cañariz. Adelante, censo de la cluba. Muchas gracias. Ante todo, saludarle a todos los presentes, a las instituciones agrarias que hoy en día están presentes en esta charla. Hoy vamos a hablar sobre el manejo y producción del cultivo del pepino dulce en el centro poblado de Guayabamba. Mi nombre es Celso de la Cruz, quien gracias al técnico Segundo Terrones que desde un principio nos dio esa incentivación para cultivar este cultivo a gran cantidad, cuando iniciamos, cuando realmente el técnico Segundo Terrones identificó la parcela, solo contábamos con 250 plantas, hoy en día estamos bordeando las 2.000 plantas de este cultivo. Vamos a pasar al tema del manejo y producción del cultivo del pepino dulce. No, 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 no. Gracias. Gracias. No, 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 no. Gracias. Vamos a hablar sobre el manejo y producción del cultivo de pepino dulce en el centro poblado de Guayabamba, distrito Cañariz. Mi nombre es Celso de la Cruz, productor agropecuario, ¿no? Organización familiar. A medida del año 2020, en el centro poblado de Guayabamba del distrito de Cañariz, los productores agropecuarios, como profesionales técnicos, Celso de la Cruz Barrios y Fernando de la Cruz Barrios, instalan 300 esquejes y plantas embolsadas producidas en vivero, iniciando de esta manera la producción orgánica del cultivo, utilizando el método tradicional antiguo. De producción de plantas en campo definitivo. Amigos, acá les voy a explicar, ¿no? Cómo es que obtení estas plantas. Realmente, este cultivo viene de una organización familiar, ¿no? Mi madre tenía en su jardín como cuatro plantas moribundas, ¿no? Entonces, al ver que el pepino, tú te acercabas a una bodega, era, era, tenía un precio económico bastante elevado, ¿no? Y cuatro soles el kilo, por allá cuando compraba, ¿no? Entonces, con esa incentivación de, de, de tener un ingreso económico familiar, conversamos con mi hermano, que es técnico agropecuario, él también. Para, para, para expandir este, este cultivo, ¿no? De cuatro plantas, prácticamente, picamos pequeñas, pequeñas, creo que sacamos algo de 500 plantas. Entonces, vendimos en ese, en ese tiempo, eh, algo de 200 plantas a otros, eh, productores, eh, a otros, eh, amigos cercanos, ¿no? En ese tiempo, entonces, nosotros sembramos 300 plantas, en las cuales, eh, el año siguiente, ya, eh, el cultivo, de este, el cultivo, ¿no? Ya, 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 ya se expandió, y más que todo, los, eh, amigos, agricultores cercanos, ya, ya conocen esta planta, ¿no? Proceso productivo del cultivo. En abril del 2021, como parte de nuestra carrera profesional de agropecuaria, nos inspiramos a la familia. Nos inspiramos a organizar en familia, en el cultivo de pepino dulce, y con la presencia de agro rural, en nuestra zona, iniciamos plantar más de ocho, más de mil ochocientas esquejes de pepino, en campo definitivo. El pepino dulce, es una planta que crece en altitudes, que varían, desde el nivel del mar, hasta los tres mil trescientos metros sobre el nivel del mar. Originalmente, en la región andina. Realmente, Guayabamba está a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Es ahí donde producimos, ¿no? Esta producción, más que todo, está en un sector, ¿no? Bastante, quizás lejano del mismo centro poblado de Guayabamba, ¿no? Está a dos horas del mismo centro poblado. Entonces, ahí iniciamos este cultivo, ¿no? Ahí está, como lo ven, él es mi hermano, Ya prácticamente ahí estamos en una etapa donde el cultivo ya está en producción. El origen, el pepino dulce, Sulanum maricatum, es originario de la región andina y domesticado desde los tiempos prehispánicos. Actualmente, se le conoce como, solo como cultivo, tanto los nombres en lenguas nativas, como las representaciones en diversos objetivos de cerámica de la cultura chimú y paracas. Constituyen pruebas de que se trataba de un cultivo de amplia difusión. En importancia, en esas épocas, es una planta que se ha cultivado desde tiempos muy antiguos en los valles interandinos y costa central del Perú, en donde aparece representada su fruta en los huacos de las tumbas ingaicas, algunos de gran tamaño, su área de distribución actual va desde Colombia, inclusive Sudamérica, y en muy pequeña escala, en otros países como México y Estados Unidos. Entonces, amigos, aquí entendemos que este cultivo no, por lo que estamos leyendo, no siembran a gran cantidad o no hay alguna empresa de que pueda exportar este cultivo, no sé, por el momento se desconoce. Preparación del terreno. La preparación del terreno se realiza utilizando la yunda para arar. Debe quedar bien el suelo, bien sueldo y mollido. Luego, hacer el surco de un metro y medio entre surco y un metro entre plantas. En la imagen se observa al productor realizando la aradura del terreno en un tiempo de unos dos días. Amigos, les explico, acá la aradura siempre se debe realizar cuando el suelo esté húmedo, ¿no? Más de todo, porque hay terrenos que son arenosos, bueno, esos son suaves, ¿no? Hay terrenos cerosos, cuando se secan, las yundas me hacen un esfuerzo para poder voltear este terreno. Entonces, acá el sembrado es un metro entre surco y un metro y medio entre surco y un metro entre plantas. Entonces, inicialmente, amigos, acá yo experimenté, ¿no? Sembramos a 70 centímetros entre plantas y un metro entre surco. Realmente, la planta en ese tiempo quizás desconocía el manejo y las podas, ¿no? Entonces, la planta hizo que se llenara el surco, no podíamos caminar y en ese, para poder cosechar, se maltrataba o se chancaba la fruta, ¿no? En eso, pensando, entonces, acá modificamos un metro y medio por un metro de surco, de un metro y medio entre surco y un metro entre plantas. Propagación vegetativa y recolección de esquejes. La propagación del pepino dulce es por esqueje. La preparación de este, de esto consiste en recoger las ramas sanas y maduras y cortarlas en una longitud de 30 a 35 centímetros. Posteriormente, se dejan a la sombra por un tiempo de dos o tres días para que se produzca una ligera deshidratación y se promueva un rápido enraizamiento. En este sistema de plantación, de tipo directo, directa es muy adecuado y económico, pero su viabilidad puede depender de la zona y luego en donde se vaya a plantar. Este cultivo requiere suelos muy sueltos, con alta porosidad. Es el factor importante para tener un mayor porcentaje de enraizamiento. Se puede sembrar todo el año, en dos épocas principalmente, temporada diciembre, febrero, tardio, marzo y junio. Bueno, queridos amigos, yo inicié en el sembrío de la propagación de esquejes en el mes de abril, no, en marzo y abril, ¿no? Porque en ese tiempo sabemos bien que la sierra tiene bastante, tiene climas favorables, ¿no? En ese tiempo la lluvia no falta, ¿no? Y en el mes de marzo y abril empezamos a plantar estos esquejes. ¿Para qué? Para no despreocuparnos por los esquejes, ¿no? Y también para que no se secaran cuando nosotros plantamos el suelo definitivo. Hace que la humedad de estos esquejes se enraice más rápido. Este esqueje aproximadamente 15 a 20 días ya está con los brotes ya más o menos sobresalidos de los esquejes, ¿no? La humedad es bastante favorable en esas épocas, ¿no? Siembra directa, como se muestra en la imagen, ¿no? El sistema de plantación directa se recomienda en suelos de buena textura, porosos y sueltos. Para ello se cortan los esquejes de 30 a 35 centímetros en los dos, con dos o tres yemas. Y se dejan a la sombra durante dos o tres días para que se deshidraten, lo que favorece el enraizamiento y luego se entierra un tercio o dos tercios de su longitud sobre el suelo húmedo. En dos semanas es posible hacer el replante porque ya se detectan aquellos esquejes que no prendieron. La época de plantación puede efectuarse en el curso del año, pero preferentemente en los meses de marzo y abril. En este modo se tendrá la cosecha en los meses de verano. Como les conté anteriormente, amigos, en el mes de marzo y abril, donde yo planteé en esos meses, tuvimos esquejes que realmente pegaron casi el 98 o 99 por ciento. O sea que no tuvimos unos esquejes o esquejes que replantar, hizo que la humedad hiciera que el esqueje tenga un enraizamiento favorable. Entonces, estimados amigos, esta planta requiere bastante humedad. La densidad de siembra, la densidad de siembra mayormente lo realizamos un metro entre plantas y un metro medio entre surcos, lo que resulta una población de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro plantas por hectárea. Trabajo realizado por nuestro grupo familiar en nuestras plantaciones. En esta siembra realmente no tuvimos que, para sembrar una, esa cantidad no tuvimos que pagar mano de obra, no, no. Esto viene prácticamente de una organización familiar, ¿no? Padres, madres, hermanos, estamos ahí apoyándonos para que este cultivo tenga... Tenga ese recurso o tenga esa motivación para otros agricultores que realmente quisieran sembrar, ¿no? Entonces, creo que también es una zona que se adapta bastante bien a este cultivo. Estado vegetativo de la siembra. Estado vegetativo de la siembra, plantación a los treinta y cinco días de siembra en campo de genetivo. Eso se ve, mis estimados amigos, en la parte izquierda, ¿no? Treinta y cinco días, imagínense, eso es prácticamente un mes y ya tienes eso que realmente la humedad hizo que ese esqueje avanzara, ¿no? Bueno, estado vegetativo de plantación a los cincuenta días de siembra en campo definitivo. Amigos, en ese estado, hay algunos, bueno, he podido identificar que realmente hasta estos, en ese estado vegetativo, esa planta ya tiene su botón floralea, algunos, ya vienen con un botón que realmente están para enflorecimiento, ¿no? Realmente esto cuando tiene veinte días se le ha aplicado, ¿no? Un veinte, veinte, ¿no? Fósforo, nitrógeno y potasio, ¿no? Para que este periodo vegetativo pueda tener ese avance foliar, ¿no? Riego. El sistema de riego del pepino dulce es muy superficial, lo que es conveniente mantener la humedad adecuada en el suelo, aunque el pepino dulce es una planta tolerante al déficit hídrico. Se recomienda regar de quince a veinticinco días, evitando un exceso de agua que favorezca demasiado el desarrollo vegetativo de frutos. Un exceso de riego también puede producir aborto floral. El pepino dulce responde muy bien al riego localizado, ya que mantiene mejor la humedad del suelo. Estimados amigos, ¿a qué hablamos a un riego localizado, no? En este caso, hablamos de un riego por surco que se puede regar como riego localizado, ¿no? Cuando tienes un exceso de agua puedes manejar un riego por surco, pero cuando no, también he podido manejarlo yo por la poca agua que tiene mi parcela a través de los aspersores, ¿no? En ese caso hay que tener bastante cuidado también para poder regar y jalar las mangueras para no evitar un desprendimiento de frutos, ¿no? ¿Qué cosa es el abonamiento? Abonamiento. El abonamiento se ha realizado con abonos orgánicos, como son estiércol de guano de vacuno descompuesto. Guano de la isla comprobado de agro rural. La fórmula utilizada fue de guano de isla de mil kilos por hectárea. En el abonamiento, amigos, es muy importante utilizar el guano de isla, ¿no? Es un abono que realmente hace que la planta cubra, hace que estos abonos cubran las necesidades que tiene la planta, ¿no? Obviamente, entreverado con abonos orgánicos porque ciertamente en un momento también yo cometí un error cuando realmente inicié este cultivo. Cuando apliqué solo el guano de isla en la sala raíz, ni 15 días creo que la planta se murió. Entonces, ahí hablamos de que el guano de isla es bastante fuerte, ¿no? Y también que realmente en ese entonces quemó la raíz. Para eso, para evitar alguna muerte de estas plantas, se requiere un entrevero de abono orgánico, ¿no? También se aplica, en este caso, los abonos foliares para el desarrollo de macoyo, de la fruta, ¿no? El 2020, el fósforo, potasio y el nitrógeno, ¿no? Y también el calcio borosín para tener un mejor desarrollo de los frutos y también para evitar las caídas de las flores, ¿no? Es muy importante en este periodo trabajar un abonamiento adecuado, ¿no? Para tener un fruto que realmente tenga las condiciones que requiere el cliente o el mercado, ¿no? Porque hoy en día, si tú no aplicas, experimenté anteriormente, ¿no? Si tú no aplicas eso, hace que la fruta tenga algunas dificultades, ¿no? O también el aborto floral, el racimo también que no carga, como debe ser. Hay racimos que abordan, ¿no? Eso es por falta de estos abonos o las fertilizaciones. Control de malezas. Lo realizo en forma manual, en el momento oportuno, utilizando palana donde se aprecia en la imagen, limpio el cultivo. Las malezas que se presentan en el campo fueron malva, yuyo, amor seco, diente de león, lengua de vaca. Siempre, mi estimados amigos, acá debemos evitar un buen control de las malezas, ¿no? Porque si tú dejas de que las malezas estén convirtiendo con esta planta, hace que contraigan plagas también en esas malezas, ¿no? Y realmente es importante acá trabajar en esta, en el control de malezas, ¿no? Como se aprecia ahí en la imagen, no se utiliza ningún control químico para limpiar, más que todo, ¿no? El control de malezas. La poda. La formación de poda se realizó con tijeras de podar previamente desinfectadas, dejando de dos a tres brotes por planta, lo que, con la finalidad de evitar el mayor número de brotes auxiliares. En este caso, amigos, es importante trabajar en este tema también, porque realmente si tú dejas, haces que las plantas se llenan de macollo, ¿no? Y realmente exceda en la floración, realmente si la raíz no tiene las suficientes fertilizaciones o las suficientes abonos, hace que este cultivo compitan por ese abono y no tengamos una producción adecuada. En este caso, dejamos, como se dice ahí, dos o tres brotes, ¿no? O brotes auxiliares. Claro. Se realizó controles fitosanitarios en forma preventiva, en general, pesticidas de tipo sistemático y en otras ocasiones de contacto. Una de las plagas que estuvo presente fue la mosca blanca, venicia tabacia, trialeuroides, potencial transmisor del mayor número de virus en los cultivos hortícolas. También hubo presencia de pulgones, gusano, gusano de tierra, mosca minadora. Mi querido amigo, en este caso utilizamos el tifón para controlar estas plagas, ¿no? Quizás no, eh, eh, seguidamente, ¿no? Uno, una aplicación o dos por mes, porque también el clima favorece de que vienen temporadas de frío, hace que estos, eh, eh, insectos, eh, quizás, no sé, yo he podido visualizar de que cuando viene una época de frío, eh, hace que desaparecen estos, eh, insectos, no sé, realmente eso se pudo apreciar en el campo. Entonces, eh, amigos, no es necesario de, 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 de estar en constante control con, eh, en este caso para este control de, de, de insectos, ¿no? Lo que yo he podido aplicar es una aplicación o máximo dos por mes, ¿no? Además, tampoco no, no se ha podido aplicar porque realmente, ¿no? Eh, el clima, eh, favorece, ¿no? Eh, por, por la temporada de frío que es. Eh, también, ¿no? Apreciamos, ¿sabes? En este caso, eh, la rancha, ¿no? Es bastante frágil para este, eh, tipo de cultivo, ¿no? Es bastante débil, ¿no? Y cuando, eh, se viene la rancha, eh, eventualmente he podido apreciar de que, eh, en una noche, en el campo que tengo, ¿no? Prácticamente hubo una noche de, 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 de la rancha, no sé cómo se transmite esto, pero, eh, eh, de, de la noche a la mañana se me murieron como algo de cuatro a cinco plantas, ¿no? Eh, eh, para ello también, eh, por motivo de trabajo no, no pude estar ahí y faltó para, para tener un control, ¿no? Obviamente, para esto, cada quince días sería necesario o es necesario, eh, fumigar con, con redumir o utilizar otro, eh, producto preventivo como es el galven, ¿no? Entonces, si tú aplicas esto cada quince días, eh, eh, vas a tener esa seguridad y, eh, de, de, de que tus plantas estén sano y tener una buena producción. Enfermedades. Bueno, pues, eh, como se aprecia en, eh, en la imagen, amigos, wey, eso es, eh, producto de la rancha, ¿no? Eh, eh, realmente, eh, estamos coordinando acá con, con el mismo agro rural y con el técnico Segundo Terrones para identificar qué tipo de virus hizo de que estos frutos se caieran así, ¿no? Eh, estoy seguro de que las instituciones, eh, 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 públicas del Estado estamos, eh, seguros de que nos va a apoyar e identificar esto realmente, ¿no? Eh, eh, si llegaríamos a, a, a pasar por un laboratorio, realmente ahí sí sabríamos qué tipo de hongo es, ¿no? Pero realmente eso es caída de frutas, es el producto de la rancha, ¿no? Entonces, si tú aplicas, como les dije, redumil o un producto preventivo galven, eh, evitas de que esas frutas se caigan. La cosecha. El pepino dulce se cosecha por el grado o índice de madurez o color de piel. Por lo tanto, el pepino está apto para la cosecha cuando presenta una tonalidad de cremosa o amarilla, mientras que el pepino, melón, presenta una tonalidad de amarillo o anaranjada. La cosecha se realiza entre el sexto y noveno mes después del trasplante, teniendo en cuenta la delicadeza de, de su piel. El manipuleo para el empaque debe ser cuidadoso. Bueno, queridos amigos, como se aprecia ahí en la imagen, aparentemente la fruta parece estar verde, ¿no? Pero ya está con una sensibilidad, ¿no? Porque realmente la, la, la fruta, a medida que va madurando, pierde su fragilidad. Y, y por dentro tiene un, un, un color medio anaranjado o amarillendo, ¿no? Estarles creciendo, amigos, ¿eh? Esto es, eh, una fruta ya prácticamente madura ya. Ahí tenemos, eh, una cosecha familiar que nos están apoyando, ¿no? Obviamente, este, eh, eh, cultivo se debe cosechar en una java o en una cajita, ¿no? O en baldes, más que todo, para, para que no, no haya esa, eh, 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 el maguy o las, eh, los frutos cuando se golpean, viene de ahí la pudrición, ¿no? Pues para evitar eso, eh, hacemos de que, pues, eh, hacemos para cosechar en, en baldes o en cajitas o cabas. Organización de la familia para la cosecha. La cosecha lo realizan a nivel de la familia en los meses de noviembre y diciembre, en forma organizada, para luego llevar y vender nuestro producto a los mercados locales y bodegas cercanos. Mi queridos amigos, es un producto netamente rendable, ¿no? Eh, no es necesidad de que tú, personalmente yo, ¿no? No, no, no es necesario que esté, que esté llevando a las bodegas o a un lugar muy lejano o tener un proveedor que sea grande, ¿no? Eh, realmente yo, ahí tengo, eh, a la parcela, los mismos agricultores cercanos llegan a comprar, ¿no? Y, 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 y están asombrados por la cantidad de, que, 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 que se ha, que se ha sembrado y la, la, el, el cultivo, ¿no? Eh, realmente es, eh, eh, nuevo más que todo este cultivo, eh, no recuerdo haber visto una gran cantidad de este cultivo, al menos en Cañaris, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, no es necesario cargar a las bodegas, ¿no? Ahí, eh, lo mismo, los agricultores cercanos llegan a, a, a comprar, ¿no? Y también, pues, eh, como, como se aprecia, no sale en gran cantidad, por lo menos una, una planta, eh, no deja de tener unos 60, 70 racimos y sigue la floración, ¿no? Entonces, eh, obviamente que los, los primer, la primera producción siempre el, 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 la fruta va a ser más grande, ¿no? A medida que va pasando, ya, ya se va disminuyendo por el, por la, eh, por el mismo suelo, eh, o también por, por el, eh, por el consumo y el abono que, 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 que contrae la raíz, ¿no? Entonces, eh, invito a sembrar este cultivo a los agricultores, por lo menos de Cañaris o otros sectores. Realmente yo creo que este cultivo es adaptable a cualquier zona, ¿no? Entonces, eh, ahí lo ven, amigo. Comercialización. La comercialización se viene realizando de forma técnica, como se muestra en la imagen. Los campos están limpios, así como lo requieren los mercados locales del ámbito del centro poblado de Guayabamba. Obviamente, amigos, eh, eh, en este caso, eh, eh, tú quieres, eh, transportarlo a Guayabamba, obviamente, quizás por, 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 por la inaccesibilidad de los, eh, el transporte, eh, siempre, eh, en este caso cargamos, ¿no? Eh, en, en, en los caballos o burros, que digamos, ¿no? Amarrarse arriba en, 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 en los sillones. Entonces, yo creo que los amigos, los, los amigos, eh, 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 anduandinos conocen cómo es el transporte, ¿no? De, de chacra a mercado. Transporte. Justamente ahí les comentaba, amigos, ¿no? La producción de cultivo de pepino dulce se ha sembrado por iniciativa propia en las áreas, en el ámbito del centro poblado de Guayabamba. Mi familia, en forma organizada, cumplimos una meta en cultivar y generar ingresos donde el cultivo es rentable y competitivo en los mercados a nivel regional y local. Como les comenté, amigos, eh, si realmente alguien quisiera sembrar o, o esté interesado en, 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 en ver esta parcela, les invito, amigos, eh, realmente yo, eh, los agricultores cercanos que llegan, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo haces de que este cultivo, eh, se haya expandido, ¿no? Eh, obviamente los agricultores que llegan, eh, piden semilla, ahí estamos, eh, dándole gratuitamente para que, y asesorando también para que puedan sembrar y se extienda, y este producto, ¿no? Eh, es bastante rentable, amigos, no es necesario tener un mercado fijo para, para este producto, ¿no? Eh, esto es, pues, eh, fácil de consumir, eh, tiene, eh, tiene, tiene, eh, eh, mercado donde vaya, ¿no? Y es un producto realmente bastante sabroso, ¿no? Eh, estaríamos hablando de un BRICS de nueve a diez, ¿no? Es, eh, bastante, bastante sabroso, y en, en, en ese caso, invito a los, eh, amigos agricultores, de que puedan tomar esa iniciativa para generar un ingreso económico, familiar, ¿no? Este es, eh, un cultivo netamente fácil de, de cultivar. Muchas gracias, ¿no? Eh, 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 algunos contactos o, o, personas que estén interesados, ¿no? Eh, estamos acá para brindar algunas ayudas o algunas, quizás algunos, eh, o algún agricultor se inspiró en sembrar esto, estamos para, eh, brindarle con semillas de manera gratuita para que se expanda este, este cultivo, ¿no? Eh, ahí está los números de contacto para, para cualquier, eh, 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 información, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿No? Sí, ahí, ahí se nota, ¿no? Ahí, 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 ahí el expositor está mostrando los frutos que ha obtenido en su parcela. Él está mostrando los frutos de los pepinos en situ. Ahí está el centro de la Cruz Barrio, presentando los productos. Bueno, vamos, continuando con la exposición, vamos a dar respuesta a unas preguntas que han escrito en el chat. El señor Álvaro Delgado saluda, obviamente, al ponente y de consulta. ¿Es recomendable dejar las flores que salen entre los treinta y cinco y cincuenta días después de la plantación del esqueje? Muchísimas gracias. Muy buena la pregunta acá, ¿no? ¿No? Eh, según, eh, la experiencia que yo tengo en el campo, es que esas flores, eh, se deben, eh, se deben arrancar, ¿no? Eh, porque realmente la, la planta está, eh, pleno desarrollo para, para tener una buena producción. En este caso, la producción, ¿cuándo, cuándo empezarían? A lo menos de los, eh, eh, tres, tres, tres meses y medio, eh, si viene una floración, ya, realmente, ahí, ahí, ya, eh, tendríamos la seguridad de que este cultivo nos daría esa, eh, producción, esperada que, 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 que la agricultura necesitaría, ¿no? Eh, 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 esa población siempre yo, porque, pues, por un concepto mío, que, eh, en esa, en esa etapa todavía la planta, ¿no? Está en un buen desarrollo para poder, eh, eh, tener esos cultos, ¿no? El señor, el señor, el señor John Gutiérrez Fuentes, felicita a un ponente y consulta, ¿tuvieron problemas de cuajado y cuántas variedades están manejando? ¿Tuvieron problemas de cuajado y cuántas variedades están manejando? Eh, sobre el problema de cuajado, el, el problema de cuajado, sí, siempre en el campo se ha, se ha, se ha podido notar, ¿no? Eh, quizás, eh, por un, eh, quizás también es un cultivo nuevo, ¿no? No, no, no se sabe, eh, 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 las necesidades que, que tiene este cultivo, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando hay una, eh, eh. ¿Se fue el audio? Cuando hay alguna dificultad en los racimos, se ha aplicado el calcio, eso ha evitado que tenga dificultades de los frutos. Entonces, siempre acá es bastante eficiente manejar el tema de la fertilización para evitar esas dificultades en la producción. Señor Javier Medudar Prado pregunta, ¿tienen alguna experiencia con este cultivo en selva o ceja de selva? Yo realmente desconozco, ¿no? Es un cultivo que estamos trabajando a 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, no hay un experimento que realmente haya podido observar o haya podido ver que se haya podido tener una producción en la selva. Desconozco, pero sería necesario, sería bastante necesario para experimentar esto, ¿no? Porque yo creo que es un cultivo que puede adaptarse a cualquier zona, ¿no? Estuve leyendo un documento de que en Chile se produce a 50 metros sobre el nivel del mar, pero la variedad creo que no es esa, ¿no? Es una variedad blanca que nosotros estamos blanca al inicio, en la etapa de madurez se va cambiando el color a un blanco rayado con medio amarillendo, ¿no? Como se muestra en la imagen, ¿no? El señor Carlos Narváez pregunta, ¿cuál es el momento óptimo para realizar la poda? El momento óptimo para realizar la poda, mi querido amigo, es cuando empiezan los botones florales, ¿no? Porque según lo que yo he experimentado en el campo, en ese periodo del botón floral he podido manejar esa poda. Entonces, eso es mi querido amigo. Gracias. La otra consulta del señor Carlos Narváez, dice, tengo un terreno a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Mi pH es de 5 a 6 de afilés. Tengo de 1.200 a 1.800 de precipitación pluvial. Su suelo, que es franco, arcillo, arenón. ¿Es recomendable, señor Artefino, en esa textura del suelo? Obviamente, mi querido amigo. O sea, es un cultivo bastante, digamos, rústico. Para cualquier suelo, ¿no? Como bien saben, en toda parte hay terrenos arcillosos, arenosos, en los cuales este cultivo es bastante crítico, ¿no? Entonces, acá la pregunta es si se puede sembrar a 1.600. Entonces, yo creo que no había ningún problema, ¿no? Que se nota que un agricultor cercano mío ha sembrado a 2.800, en donde el cultivo o la planta no ha pegado el tamaño que realmente ha querido, por más que lo haya metido en las fertilizaciones que haya tenido, ¿no? Pero si se sienta menos, yo creo que es esta planta, en la etapa de madurez, requiere de bastante calor, ¿no? Yo creo que a 1.600 sería recomendable, amigo, sembrar, ¿no? Muy bien. Muy bien. El señor Ricardo Casachagua, Kikia, pregunta, ¿cuál será el factor que el petino dulce, por qué en el petino dulce se caen las flores? ¿A qué se dice? ¿Cuál es el factor? Se caen las flores, ese es el tema de las fertilizaciones, era amigo, porque realmente a mí también sí me ha pasado eso. O también la otra es de que la misma flor hace de que se seleccione, digamos automáticamente, para tener la producción que quisiera ese racimo, porque en un racimo podríamos tener algo de 40, 50 flores, ¿no? Sabemos bien de que ese racimo puede resistir o sostener esa cantidad de flores que puede tener. Entonces, va a ser autoseleccionándose de manera automática la misma flor. La otra es por el tema de netamente fertilización, ¿no? Le falta fertilización, eso haría de que se caigan las flores. Ya. Bueno, el señor, la señora, la señora Elizabeth Yupayupanti consulta, ¿a qué aljus está produciendo y cuál sería el piso apropiado? Bueno, como productor, yo estoy en los 2.200 a 2.300 sobre el nivel del mar, ¿no? Obviamente, si sería una luz más baja sobre el nivel del mar, tendríamos, en este caso, una producción mucho más mejor, porque realmente, como le comenté la otra pregunta, tengo un amigo donde está a los 1.800 donde el fruto no alcanza el tamaño que realmente aquí es o no el productor, ¿no? No sé si será el tema del frío o el tema del calor, ¿no? Hace de que estos frutos no oyen al tamaño adecuado. Mira, el ingeniero Primo Rivas consulta, ¿se han probado el biol como fertilizante foliar en la producción del pepino y cómo aporta a la producción sostenible? ¿Han utilizado el biol como fertilizante foliar para la producción de pepino? ¿Y cómo aporta a la producción sostenible? Para serles sincero a esta pregunta, mis queridos amigos, todavía no se han experimentado con la fertilización o el agonamiento con biol, ¿no? Todavía no se sabe cuál será el resultado a través de la aplicación de estos productos, ¿no? Entonces, más que todo, si realmente queremos tener un producto netamente orgánico, sería, se aplique, ¿no? Y más que todo, en el año que viene, estoy seguro de la ayuda de Agro Rural y el ingeniero Segundo Terrones, estamos seguro de que la producción será netamente orgánico, empezando desde el abondamiento, empezando desde la siembra hasta la producción, ¿no? Utilizando esos bioles y incapacitar a los agricultores de que puedan mejorar sus cultivos de manera orgánica, ¿no? Bueno, ya. El señor Carlos Vega, enciso, pregunta, ¿cuánto es el rendimiento por hectárea? ¿Cuántas cosechas da al leno? Muy buena la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es el rendimiento por hectárea? En este caso, matemáticamente todavía no se ha sacado, pero lo que sí he podido presentar es que hasta el momento en que yo voy cosechando un mes y medio, la planta está rindiendo 10 o 100 kilos por planta, ¿no? Entonces, todavía falta quizás, pero los frutos ya están amenorando, ¿no? Ya no es el mismo desde la primera producción, ¿no? Entonces, mes y medio de producción será otro mes más, llegarían 15, más o menos, por kilo, ¿no? En este caso, sí, 15 por planta, 15 kilos por planta, ¿no? No se dice. Es un cultivo bastante rendable. Aquí llegamos, un producto, directamente llega a pesar a 400, el máximo a 400 gramos. Estos son, como se nos ha dicho, ya casi mes y medio de la cosecha, ¿no? En la primera cosecha se presenciaba un grupo mucho más grande, ¿no? El señor Julio Augusto Codivera Soto pregunta, dice, nos encontramos en Lunaguana, valle de Cañete, 500 metros por el nivel del mar. El pepino dulce crece muy bien en esta zona. Es un aporte, ¿no? Sí, el cañete. Sí, el cañete. Sí, sabemos que el cañete se va. Sí, el cañete, entonces. Entonces, amigos, mira acá, el amigo nos brinda con ese aporte, ¿no? Nos encontramos en el lago en Lunaguana, valle del cañete, dice, a 500 metros sobre el nivel del mar. Pepino dulce crece muy bien. Entonces, amigos, ¿no haría inconveniente que se pueda producir a 1.200 o 1.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno. Bueno, ya no se ven más preguntas. Damos ya atendidas todas las consultas realizadas en el corredor. Si hubiera alguna otra consulta, déjese la mano o paso. De lo contrario, ya pasamos a despedirnos. Pasita, las últimas palabras. Pasita, las últimas palabras del expositor, por favor. Pasita, las últimas palabras del expositor, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola, América. ¿Escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ya, amiga. Entonces, ya veo que no hay ninguna más pregunta. Sí, como no haya preguntas, entonces serían ya las últimas palabras del expositor y del coordinador, pues, ¿no? Para culminar la grabación. Sí, este, claro, todos viajamos. Bueno, ahí comunicarles de que se les va a enviar a todos los que se han registrado, se les va a enviar a sus correos electrónicos toda la información, PPT y la grabación de la presente charla. ¿Me despiden, Kira? Sí. ¿Me despido más? Sí. Nada, nada. Sí. Bueno, mis estimados amigos agricultores y profesionales, agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo pintado por esta charla, ¿no? Espero de que sea de su aporte esta charla, ¿no? Agradecerles, entonces, infinitamente a cada uno de ustedes a Agro Rural por haberme dado esta oportunidad para poder detallarles sobre los manejos de este cultivo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, mi agradecimiento profundo a todo, al expositor por haber brindado todos sus conocimientos, su experiencia en este, desde su campo, del centro poblado Guayabamba a nivel nacional. Él lo ha compartido con todos los productores y productores agrarias, incentivando al cultivo de este pepino dulce que es muy rentable. Agradecimiento también al director ejecutivo agrorural, Mirbel Alberto Epiquén Rivera, al ingeniero Luis Alberto Arce López, jefe de la Unidad de Cadena Valor Agrícola y Ganadera, a la licenciada América Estrella Marcelo, coordinadora alterna nacional Rediagro, al ingeniero Jorge Emilio Cieza Vargas, jefe de la Unidad Zonal Lambayeque, al técnico segundo Juan Perrones Castrejón, técnico en promoción agraria 1 de la Oficina Zonal Integuaz. Muchas gracias a todos los presentes por haber compartido con nosotros este espacio, esta información. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero Rosita, por hacer realmente este evento que se ha podido cumplir. Y nada, de igual manera, sigamos visitando pues los grupos de WhatsApp que se les envía a las demás capacitaciones y charlas que se vendrán más adelante. Muchas gracias a todos. Sería, por favor, que todos pueden agir su camarita para poder darnos un último fotito. Sí, sí, vamos a también. Estaba bien regresado acá. Tengo la presentación, ¿sabes? Hubiera regresado acá a la exposición. Ya, ya está bien. Ahí, los veo todos. Yo los veo todos ahí. ¿Tú? ¿Cuántos de tu voz viste? ¿Los sacó? Sí, sí. Ah, ahí está. Se llegó Rosita ahí. ¿Los sacó? Ya está. Muchísimas gracias a todos los presentes y nada a los expositores. Muchas gracias. De verdad que nos damos bastante conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes están bastante agradecidos y están llegando las muchas felicitaciones, ¿no? Sí, Arturo Orna ha levantado la mano. A ver si le damos el pase. Arturo Orna ha levantado la mano últimamente. A ver si le damos pase a su consulta. Arturo Orna, activa tu micrófono. Bueno, sí. Arturo Orna ha levantado la mano. Ya salió. Bueno, señora Arturo, habló un momento, ¿no? Sí, solicitó, levantó la mano. Arturo, habló un momento. Habló un momento. Entonces, detenemos ya la grabación. Vamos. Sí. Muchas gracias. Feliz Navidad.